Quisiera morirme de una buena pedra Porque de esa parte me trajo problema A través del vaso me lo vinieron, caray Las ganas de verte no se ven con nada Tengo mucha prisa de ir a escucharte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decisión más grave que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que yo he vivido Y me calcinaron con traves de penas A ver cuantos tragos yo he vivido de ella Ella me cambió por algunas maneras Hoy quiero volver, mejor quiero volver Porque ya no quiero saber de tu vida Recordar tus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No quiero volver, mejor quiero volver Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No quiero volver, mejor quiero Gracias.